Música Ay luna, ay llévate conmigo y tú no te vas Ay, perdón y sincala, ay llévate conmigo y tú no te vas Ay, ay llévate conmigo y tú no te vas Ay, ay llévate conmigo y tú no te vas Ay, ay llévate conmigo y tú no te vas Ay, ay llévate conmigo y tú no te vas Ay llévate conmigo y tú no te vas Ay llévate conmigo y tú no te vas Ay, ay llévate conmigo y tú no te vas Ay llévate conmigo y tú no te vas